Contemplado en los lineamientos de la política económica y social del país, el uso de las energías renovables adquiere mayor importancia en el municipio de Cumaneagua. La instalación de los biodigestores que facilita el autoabastecimiento energético para la cocción de los alimentos es una opción que además de proteger el medio ambiente, ayuda a mejorar las condiciones en las viviendas y centros de trabajo. Fue un donativo que hubo, me lo entregaron a través de la NAD y se favorece en tres casas con el bioba. Desde hace ocho años, por ahí, no recuerdo bien el año exacto. El empleo del biogás entre los trabajadores no estatales se impulsa en la municipalidad tras un número considerable de convenios porcinos que aunque no vierten al medio, sí presentan las condiciones para su instalación. Elevar la educación ambiental con estrategias que reviertan la dependencia energética y el alto consumo de combustibles fósiles es el propósito de esta fuente que aunque insuficiente, ya tiene resultados en un territorio con un potencial para su instalación. El uso eficiente de las mismas indica que las renovables son las energías del futuro. Guillermo Martínez López, Notisur.